¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, esos somos, lobos. Tengo que decir que ser lobo es increíble. Pensadlo bien, todo el mundo te tiene miedo. Haces lo que quieres y nadie rechista. Así es exactamente como vivo. Ese soy yo, Grey. Dentro de tres días, a mediodía, Grey contra Razer. El ganador será el nuevo jefe de la manada. Y si en vez de eso nos marcamos unos bailes. Grey no es un líder. Lo acaba convirtiendo todo en una broma. Me canso de esperar, Grey. Y sé que nunca cambiarás. ¡Claro que cambiaré, te lo prometo! ¡Grey se ha convertido en un carnero! ¿De quién no vas en tu camino? ¡Sorpresa! ¿Pero qué has hecho, Grey? Nunca importa que cambien las cosas. Solo contarás con los amigos que estén ahí para ayudarte. ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Oye, ¿vas a algún sitio? ¿Vas a ir al cine? ¡Bien! ¡Iré contigo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Aún soy carnívoro! Todavía me encanta la... carne. carne. No, ya no me gusta. No, ya no me gusta.